Este es nuestro planeta actualmente. Cuenta con millones de fábricas, varios mares contaminados como el Golfo de México y con numerosos bosques de los cuales 13 millones se empudren cada año, por intereses económicos que generan dinero y poder, pero mucha más pobreza. No podemos seguir así. Las fábricas liberan diariamente gases contaminantes que destruyen la capa de ozono, aumentan el efecto invernadero y las lluvias ácidas. Para cambiar esta situación deberíamos, a nivel individual, consumir productos ecológicos menos industriales para ayudar a los comercios del barrio, pero para las fábricas también existen medidas para reducir la emisión de estos gases. ¡Tú también dejas huella!